Aquí nací y aquí yo vivo, con mi escudo y mi canción y el corazón dividido, porque sé que existiré cuando me muera de olvido en esta ciudad fantasma lejos de todo y del ruido. Yo sé que siempre estaré con mi amor y lo vivido, y en el tren regresaré para quedarme contigo. Habrá mañanas de azul, como un azul elegido, y otro sol para cantar cuando te sientas vencido.